Guyana tiene estos minerales y petróleo, pero EE.U. será productor y exportador clave de hidrocarburos. Esto afectará drásticamente el precio del petróleo y gas de Guyana. EE.U. será duro con Venezuela y el proyecto dragón de Trinidad no se realizará. EE.U. sólo trata directamente con países para imponer sanciones, como con Venezuela. Debemos ser cuidadosos al dar esta información. Estados Unidos, tanto con Bush como con Trump, tenía políticas específicas para Venezuela. Y el Dr. Rose también dijo que sin Exxon y sin el petróleo en Guyana, Pompeo no habría ido a Guyana. Yo le respondería al Dr. Rose diciendo, Guyana está justo al lado de Venezuela en el mapa. Esa es una razón clave del interés de EE.U. En Guyana, entonces, al margen del petróleo. Guyana no tenía el auge petrolero actual cuando el Departamento de Estado pidió acceso radial para llegar a Venezuela. EE.U. se interesa en Guyana, los republicanos más en Venezuela, por su cercanía. Sobre políticas por país, EE.U. las tuvo para Cuba y Venezuela. Miren la política de John Bolton sobre Venezuela. Miren la de Mike Pompeo sobre Venezuela. Fueron muy específicos con Venezuela. No me contradije en nada. Dije que EE.U. no tiene política exterior en el Caribe, salvo sanciones. Y cuando digo que Trump no ubica Guyana, hablo de Biden, Clinton, Bush, todos. No hablo solo de Trump. No soy republicano. No soy demócrata. No soy nada. No estoy aquí para apoyar a ninguno. Hablo independientemente, excepto sobre las sanciones. Es el único momento que tratan directamente con esos países. Ahora, lo otro que quiero decir es esto. En política exterior, Estados Unidos tiene un enfoque zigzagueante. China invierte mucho en el Caribe y EE.UU. Intenta, pero no puede sacarla. China es el camino para esos países, pues EE.UU. No les da suficiente ayuda externa. Punto. Pero quieren dictarles políticas. Y eso no va a pasar. Las políticas de Trump y Biden, mira, se ajustan a sus necesidades. Y no sé, no recuerdo el nombre del señor, pero hablas de Pompeo yendo por Venezuela, aunque su sistema real estaba allí desde los 50 y 60. ¿Algún secretario de Estado fue a Guyana? Ninguno. Bien, en los 70, 80 y 90, el doctor Rose dijo, sin política específica, excepto Cuba. Lo está matizando, diciendo, excepto sanciones. Cierto. Respondiendo al último punto que hizo sobre Venezuela, siendo igual desde los 50. No, Venezuela cambió a fines de los 90 con Chávez. Eso llevó al cambio en la política de EE.UU. hacia Venezuela con Bush y Trump. Así que sí, eso es breve. Está Hamas, está Hezbollah. Están los iraníes en Venezuela. Si Venezuela ataca Guyana, estos grupos cruzarán la frontera. EEE.UU se comprometerán con Guyana por seguridad energética y estabilidad. Guyana haría bien en permitir una base militar de EE.UU. Guyana tiene minerales estratégicos cruciales para comunicaciones y computación. Hablemos de centros de datos de IA. Construir uno cuesta más de mil millones de dólares. Guyana tiene esos minerales que China ya controla en Argentina y Chile. Y para los países que no se alineen, apoyo el cambio de régimen, pues es el patio trasero de América. Y si quieren la protección de EE.UU, acceso a mercados y libre comercio, debe haber reciprocidad. Llegó un FIAT en 1992 para insistir con Hoyt en tener elecciones libres. Ahora, dan un tirón de orejas al PPP por corrupción y apoyan a Exxon ante amenazas de Venezuela. Este es solo el ejemplo de Guyana. Presento estos casos para sugerir que no hay una política exterior específica para cada país caribeño. En cuanto al Caribe o Guyana, tuvimos la amenaza de Venezuela hace un año por estas fechas. Diciembre fue el punto álgido y claro, EE.UU. respondió de alguna manera. Blinken hizo declaraciones, Biden también se pronunció, pero no vimos un papel tan activo de EE.UU. como se esperaría. De hecho, esas charlas fueron mediadas por líderes del CARICOM como Ralph González y otros, en vez del secretario de Estado de EE.UU., como se habría esperado en otra época. Creo que el regreso de Trump traerá más disuasión ante amenazas de inestabilidad en la región, como la disputa fronteriza de Venezuela. Habrá más disuasión en ese sentido y habría una política específica hacia Venezuela que contribuiría a establecer esa disuasión. Para Guyana, mucha gente hablaría de ella en un año electoral. Los resultados de EE.UU. afectarán, como vemos, las elecciones de Guyana 2025, dado lo ocurrido en 2020. Tras las elecciones de 2020, Mike Pompeo amenazó con sanciones personales a miembros del gobierno de Granger antes de que finalmente cedieran el poder. Pompeo también visitó Guyana después del cambio de gobierno. Esto influyó en muchas opiniones sobre la relación entre esa administración republicana y el nuevo gobierno del PP. Bueno, reitero, EE.UU. enfrentará retos con Irán en su patio, China y Rusia, pues todos tienen presencia en Venezuela. Venezuela sigue siendo una amenaza existencial para Guyana. También ha sido una amenaza para el proceso democrático en Colombia. El presidente Petro no es amigo de Guyana. Está aliado con los narcos y con los maduros. Y Ortega no es precisamente un modelo de virtud. Nunca vi un oportunista como González, que usó a Farnali de chivo expiatorio en el fallido consenso de Argyle. En resumen, Guyana debe invertir su riqueza petrolera en fortalecer su seguridad nacional. Y puede hacerlo comprando entrenamiento militar, equipo y demás de EEUU, sin depender del Comando Sur para vigilar sus fronteras y protegerse. Guyana debe invertir parte de sus enormes ingresos petroleros y gasíferos en equipar a sus fuerzas de defensa y seguridad para proteger lo que tienen. Existe un pensamiento erróneo en Guyana de que Venezuela nunca los invadiría. Que Estados Unidos vendrá al rescate. Bueno, Kuwait pensó que Irak nunca lo invadiría y lo hizo. Guyana es un blanco fácil con esa mentalidad de, tenemos petróleo y gas, EEUU. Nos protegerá. Pero tenemos una política de América primero. Mi consejo para Guyana, únanse a la OTAN como miembro asociado. Concuerdo con Timothy Jonas en que deberíamos tener un acuerdo con EEUU para protegernos de amenazas externas que no podamos manejar solos. No debe ser explotador, sino mutuamente beneficioso. EEUU quiere nuestro petróleo y nosotros su protección. Sí, Mike, podemos, como los saudíes, contratar a Blackwater de Eric Prince para entrenar a la GDF y protegernos. No creo que la GDF pueda entrenarse para enfrentar armas. Sí, pueden entrenarse. Pero si traes a Eric Prince, no tenemos los recursos. Pero haces como los emiratos en Abu Dhabi contrataron a Prince. Y él está allí manteniendo la paz. Debía vencer a los piratas somalíes y la mera presencia de EEUU. En Guyana ya es un disuasivo. El gran garrote de EEUU está menguando y ves ese movimiento de los BRICS. Este país debe ser independiente y su soberanía respetada. No por ser el gran Estados Unidos. ¿Qué eres tú? Pueden venir y decirnos qué hacer o qué sabemos. A quien promovió sanciones de EEUU. A Guyana por las elecciones. Les digo, eso no es política exterior. Es aprovecharse de un país pobre usando ventajas. Debemos dejar de permitir que países nos controlen. Me gusta BRICS y otros países por eso, porque no quieren que nadie te vigile al punto de decirte qué hacer internamente en tu país. Que te digan cómo manejar tus asuntos internos y tus elecciones. Necesitamos protección fronteriza para ayudarnos con Venezuela. Totalmente de acuerdo. Pero eso no significa que deban tratarnos como a un niño pequeño. Debemos estar orgullosos de Guyana por decir, no, EEUU. No necesitamos que hagan X, Y y Z en nuestro país. Pero no promuevan esa política afuera. No entiendo cómo alguien puede estar orgulloso de decir que estamos en el patio trasero de EEUU. Entonces, ¿quién está en el patio delantero de EEUU? Porque siempre tenemos que estar atrás. Así que mi pregunta a todos es que no creo en esos viejos clichés. Veo a cada país como independiente, soberano, según la carta de la ONU. Todos los países son iguales bajo la carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, EE.UU debe respetar a esos países. Pero aún le dice a Venezuela que debe aceptar la decisión del SEC. No digo que Venezuela no deba hacerlo. Soy el tipo de las noticias. Se supone que Venezuela debe aceptarlo. Pero EEUU no tiene derecho a decirle a otro país qué hacer. Porque Trump dice que las elecciones en EEUU están amañadas. Cuando hablamos de EEUU, lo ponemos en un pedestal, como si fuera un país divino para salvar al mundo. EEUU tuvo esclavos por muchísimos años. Los explotaron hasta el agotamiento. Y hoy tratan a los negros como ciudadanos de segunda y tercera clase. Así que nadie me puede hablar de América. América tiene un pasado oscuro y aún quiere mantener ese pasado oscuro. Y le digo a todos, ya es hora de dejar de poner a América en un pedestal diciendo que es esto o aquello. Yo vivo en los Estados Unidos, pero el primer país donde viví fue Canadá. Viví en Francia. Viví en Gran Bretaña. Digo esto porque estoy enseñando aquí, pero no alabo a América de ninguna manera. Porque América no me reconoce como negro para darme igualdad de oportunidades. Aún hay racismo institucional en cada institución de EEUU, pública y privada. En todas ellas me toman como símbolo. Si el Departamento de Estado contratemos a 20 negros, pero ¿quién más en el Departamento de Estado? La mayoría son blancos y los blancos ocupan los altos cargos. Empecé con la administración más grande. Ponen uno o dos negros y eso es todo. Si eres fuerte y yo débil, tú ganas. Estados Unidos es fuerte. Nosotros somos débiles. No hay reglas. Tienes razón. EEUU no es parte de la CEIGI. Eligieron no serlo porque pueden. No hablemos de soberanía y derechos, bla, bla, bla. Porque ellos pueden y nosotros no. Y así de simple. Cuando hablamos de gastar dinero del petróleo en el GDF, compramos aviones que nadie puede pilotar. Compramos tanques que nadie puede conducir ni mantener. Acordemos, no hay autoridad moral. Solo la ley entre naciones. Es la ley del más fuerte. Es la ley del poder. Y si queremos decirles a los estados, al diablo con ustedes, que han tenido el poder por 200 años, seguiremos trabajando con China. Bueno, nos esperan problemas serios.